Luego de una denuncia enviada al área de redacción en Expresa TV, donde vecinos de la colonia San Juanico, segunda sección, en la calle Rubí Esquina Brillante, reportaban un problema de drenaje que no era atendido por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Jumapa, y por tanto, representaba molestias e inconformidad hacia los habitantes. El equipo de Expresa TV acudimos a la zona afectada, donde nos entrevistamos con algunos comerciantes de la zona, quienes mencionaron que ante dicha obra, las ventas disminuyeron y sus productos se ensucian más de lo habitual. Señalaron, además, que el personal de Jumapa, mientras abrían la calle, rompieron tuberías de gas, lo que puso en riesgo a los habitantes por algunos minutos. Sí, principalmente, aquí está una. Aquí, si podían enfocarla, aquí estaba una desde que el segundo día de la obra, pues, por error, los chicos, bueno, los señores, mejor dicho, tronaron un poquito la tubería. Obviamente, pues, sí, se metió a mi tienda, sí, ya me andaba petateando, por así decirlo, pero la arreglaron. Al otro día, quebraron otra, igual de gas aquí enfrente. Al fondo, quebraron otra, pero, pues, sí las arreglaron hasta eso. Sin embargo, no todos los vecinos están molestos con la obra. Un grupo de ellos mencionaron que tienen la documentación completa para el seguimiento de esta obra y detallaron que son conscientes que la misma tardará aproximadamente cuatro meses en quedar concluida. Claro que esta obra va a ocasionar algunos inconvenientes para todos los vecinos. Pero aquí ya, este, iniciaron las obras. Obvio que tuvieron algún inconveniente. La, aquí tengo todos los comprobantes, todas las peticiones, firmas de los vecinos que estuvieron de acuerdo en que esta calle fuera beneficiada por el gobierno para, pues, la pavimentación hidráulica, que es un poco más tardado. La obra durará alrededor de cuatro meses, que es lo que tiene previsto la constructora. Finalmente, como podemos observar en las imágenes, los trabajos en la zona continúan. Además, que los vecinos señalaron que tanto la Jumapa, Obras Públicas y Medio Ambiente han estado en todo momento supervisando la obra, así como solucionando los conflictos que se pueden llegar a presentar. Informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Siempre se puede gastar de los vecinos. Una vez rappelle las abrazas de Vamos a medir esa em las simpatrarias. que stars bakın los Cist box de haciendo el aficionamiento de los títulos queЕremos con el aficionamiento internos. Federalmente llamadas y el abspyidad que tu pare war entre lasujemy yeriez scootas y movida, mientras esté retirez un vídeo.